¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote del increíble regalo con el que Meghan Markle y el príncipe Harry nos sorprendieron este 14 de febrero. Y es que por si no te has enterado, la pareja está esperando su segundo bebé. Esta noticia nos la revelaron con la romántica foto que estás viendo en pantalla y que fue publicada en el Instagram de Meghan, acompañada de un hermoso mensaje donde asegura que Archie será un maravilloso hermano mayor. Como dato curioso te cuento que la familia eligió este día para dar el anuncio porque es la misma fecha en la que la princesa Diana de Gales, madre de Harry, anunció que estaba embarazada de él pero en 1984. Muchas felicidades a los futuros papás por segunda ocasión. ¿Sabes qué día es hoy? Es 15 de febrero y eso solo significa una cosa. Que es el día de molestar a calamardo y ha sido trending topic todo el día. Esta fecha tan rara nace a raíz del capítulo 12 de la temporada 1 de Bob Esponja, llamado Empleado del Mes, en el que Bob muestra un calendario donde tiene marcado este día para fastidiar a su amargado compañero. Así que si tú tienes un calamardo o calamarda en tu vida, no pierdas la oportunidad de molestarlo. Todo parece indicar que el amor está en el aire. Y no lo digo porque ayer fue 14 de febrero, amigue. Sino porque Juanpa Zurita tuvo una cena romántica con la mismísima Patti Cantú. Así como lo oyes. Ambos subieron un par de fotos donde nos revelaron que por fin habían ido a cenar en este San Valentín. Tal y como lo habían prometido desde hace un par de meses en el programa ¿Quién es la máscara? ¿Te acuerdas? Obviamente las imágenes de la cena han causado mucha emoción entre sus fans. Pues a muchos nos gustaría ver a esta pareja iniciar un romance. Pero bueno, solo queda esperar que Patti Cantú se aviente del paracaídas y ponerle un poquito de fuego a esta relación que apenas está comenzando. Seguramente te estás preguntando cómo festejaron tus youtubers favoritos este día del amor y la amistad. Y ahora mismo te vas a enterar de todo. Y empezamos con los youtubers que la pasaron en casita con una cenita, rosas y muy acurrucaditos en pareja. Tal como Gris y Charlie de Mis Pastelitos, Lulu99 y Michael y Darian Rojas y Jan. Que tuvieron una tarde de Netflix and chill pero con un toque de romanticismo. Algo similar pero sin rosas y sin pareja fue lo que hizo Eloisa Oz. Que nos presumió en sus historias una pizza con forma de corazón que comió al lado de su amiga Sofía Raigosa. Quienes también celebraron entre amigos fueron Jime y Andrew Punch que viajaron a la playita con sus BFFs. Y Kuno que se fue de viaje a Miami junto a Daniel Fraga y August Jiménez. Mientras que Giselle Curie y Carlos Colosio se dejaron consentir con una tarde de spa. También Coreano Vlogs sorprendió a Shannon pero con una comida 100% vegana incluyendo deliciosas malteadas sin leche. Por su parte Berto pasó un día mucho más familiar con una carnita asada, su hermoso Romeo, la guapa Cristina, su hermana y su mamá. Finalmente Calle y Poché, Claudipia y Jason, la Jose y Noé nos sorprendieron con hermosas publicaciones juntos celebrando que el amor ha llegado a su vida. ¿Qué te parecen estos festejos? Esperamos que también te la hayas pasado super cool. Y si quieres contarme todos los detalles puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba Elliot Media. Platícame qué hiciste este 14 de febrero y el miércoles te mando un saludito en el trending. Quien se puso las pilas para no pasar solo San Valentín fue Ami Rodríguez. Que hace un par de días nos confesó que está empezando a salir con su crush de la escuela. La afortunada chica se llama Sara Elisa y definitivamente es muy bonita. Incluso tiene los ojos de un penetrante color verde. Aunque apenas están saliendo a nosotros nos encantaría que estos dos se hagan novios. Porque eso nos demostraría que es posible andar con tu crush aunque sea varios años después. Todo parece indicar que el escándalo en el que se vio involucrado Edwin Mendoza ha afectado a todo el cheli team. Y eso te lo digo porque Mont Pantoja contó en sus historias que el workshop y el meet and greet que tenían preparado para el pasado 13 de febrero tuvo que ser cancelado. La razón según Mont fue que quería evitar aglomeraciones para que ninguno de sus chelitos fuera infectado por COVID-19. Pues no es el momento de estar juntos. Sin embargo hay quienes piensan que fue debido a toda la polémica que existe alrededor de ella y Edwin Mendoza. En fin, si tú fuiste uno de los afectados que compró su boleto para esta convivencia que no se hizo. Entonces te dejo en pantalla el comunicado para que tramites tu reembolso. A todos ya nos entró la ansiedad igual que al perrito Chems por saber cuándo nace mini JD. Y ahora mismo te cuento que como ya te habíamos anticipado este bebecito adelantó su fecha de nacimiento. La noticia la dieron Kim y Juan de Dios a través de varios TikToks donde básicamente nos traían de un lado a otro con los dedos cruzados. Primero Kim comenzó a especular sobre los días 15, 16 y 17. Ya que como recordarás la fecha del parto se reprogramó y dejó de ser el 20 de febrero. Después JD subió un TikTok donde finalmente nos reveló la fecha que todos estamos esperando. Seguramente ya te mueres por saber. Así que prepárate porque Juanito nacerá... El día de mañana 16 de febrero. Bien dicen que donde hubo fuego cenizas quedan. Y es por ello que Yolo y Mariana han decidido retomar su relación. Así que este gran amor está de regreso. Esto te lo digo porque el día de ayer estrenaron su nueva canción llamada Segunda Parte. Donde nos dejaron muy en claro que su amor sigue siendo muy fuerte y por eso han decidido darse una segunda oportunidad. Y si viste nuestro Elliot Ranking de ayer sobre secretos de amor de los youtubers, ya te diste cuenta que somos todos unos adivinos. Por si no le has echado ojo al video de Segunda Parte, te cuento que termina con un beso entre Mariana y Yolo. Así que estamos seguros que pronto nos sorprenderán con el anuncio oficial de su regreso. Te dejo el linkcito en la descripción para que vayas a verlo. Y obviamente llénales de corazones los comentarios y diles que vas de parte de sus amigos de Elliot Channel. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos. Porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito. Donde te platicamos a fondo sobre el nuevo amor de Domelipa. Y es que el fin de semana se filtraron unos videos donde la vemos súper romántica con un nuevo chico. Si quieres enterarte quién es y cómo reaccionaron Rod y Kevlex, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. A Drake, Selene, Betania, Shaw, 88Tally, Aimee, Ángel, Oscar, José, Helen, José Miguel, Elisa, Betérica, Jime y sus mascotas, Nayeli, Sebas, Cristel, Alisa, Luz, Araí, Estrella, Lindsay, Camila, Maday, Nela, La Palomi, Violeta, Alejandra, Marisa, Arturo y Melanie. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel un año más. Y tú no olvides que mañana puedes escucharme en Elliot Radio por toda la cadena match. El programa empieza a las 7 de la noche hora de México y puedes escucharlo también en el linkcito que te dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!